Nos encontramos en Bogotá, Colombia, celebrando la 22ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA. Nos complace este conversatorio que hemos tenido en vidas de un diálogo social y de buscar esa tan anhelada justicia social para nuestros trabajadores. Es importante para nosotros marcar este hito tan importante que nos llevamos a Panamá y ahora somos parte de la troika y que la 23ª Conferencia de Ministros de Trabajo de la OEA su sede será en la República de Panamá, la cual presidiremos con mucho orgullo. Es muy importante para nosotros que desde 1963 que Panamá forma parte de la OEA es la primera vez que se logra una presidencia y una sede de esta tan importante tribuna de diálogo entre los ministros de la región. Hola, buenas tardes. Jesús Chugri Giacomán Zapata, director del Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Empleo de la OEA. Bueno, para nosotros estamos muy contentos de que desde el día de hoy, que es octubre de 2024, el gobierno de Panamá haya decidido hospedar la 23ª Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo en 2027, porque eso nos da claridad a la región. Ya sabemos que estamos trabajando con el liderazgo, no solamente de la presidenta saliente de Argentina o la presidencia actual de Colombia, sino la presidencia futura, que será Panamá y que va a estar involucrada desde el día de hoy en compromisos, acciones y actividades concretas que vamos a llegar a presentar a Panamá en 2027.